El control de estabilidad tiene la misión de detectar y evitar cualquier posible pérdida de la trayectoria que pudiera sufrir un vehículo. Para ello, dispone de un complejo sistema de captación de datos que es capaz de intuir si el coche va a iniciar un derrapaje. La información enviada a la centralita electrónica es comparada con los resultados almacenados en su memoria y si concluye que el coche no está tomando la trayectoria que el conductor desea, interviene. Generalmente, el control de estabilidad entra en funcionamiento cuando una rueda es incapaz de transmitir la potencia al suelo por exceso de aceleración, porque el asfalto no proporciona las mejores condiciones de agarre o incluso cuando se sobrepasan ciertos límites de aceleración transversal en una curva. La acción del control de estabilidad es corregir el posible sobreviraje o subviraje del vehículo. Para ello, además de actuar sobre el motor reduciendo la potencia, el control de estabilidad actúa de forma selectiva sobre los frenos. Si el coche tiende a girar menos de lo que quiere el conductor, es decir, si subvira, el sistema frena la rueda trasera interior. Si, por el contrario, el vehículo derrapa de atrás o sobrevira, el control de estabilidad frena la rueda delantera exterior. El control de estabilidad no puede violar las leyes de la física y, por tanto, no sirve para entrar a cualquier velocidad en una curva. Su función es que el coche haga automáticamente lo que solo conductores muy capacitados serían capaces de hacer para controlar.